¡Tamales! ¡Todavía me quedan un poco! ¡Tamales! ¡Hey! ¡Hey! ¡Niña! ¡No, no, 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 no! ¿Qué estás haciendo? ¡Me vas a arruinar todos los tamales! Por favor, ayúdame a esconderme, no dejes que me encuentren. Lo voy a hacer. ¡Tamales! Señorita, ¿de casualidad no vi una niña chiquita pasar por aquí? ¿No? No, 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 la verdad es que no me doy cuenta de las personas que pasan si no son mis clientes. ¿Está usted segura que no vi una niña chiquita pasar por aquí? Sí, 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 muy segura. La verdad no le creo nada. De seguro ya debe saber dónde está la mucosa. Tú tranquilo, ya sé cómo lo voy a hacer. Y oiga, ¿tamales de qué son? Tengo de... de puerco, de... de elote, de rajas. Sí me podría vender uno de puerco, por favor. Es que ya me dio hambre. ¿De puerco? Sí, 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 claro. Sí. En un momento se lo doy. Puerco. Puerco. Aquí tiene. ¿Cuánto va a ser? Son veinte pesos, por favor. Quédese con el cambio. Ah, muchas gracias. ¿Crees que esté diciendo la verdad? Pues más le vale, porque si no le va a ir muy mal. Señorita, de casualidad no le podrá poner frijoles o alguna salsa o limón. Fíjese que se me terminó todo. Y es que justamente me tengo que mover de aquí porque ya se me está haciendo muy tarde. Así que, con permiso, yo... Igual mañana me pongo aquí a la misma hora, pero sigo usándome un poquito más. Disculpen, ¿me pudieran ayudar a subir la olla, por favor? Sí, está bien. Ahora, ayúdame de aquel lado. ¿Pues cuántos tamales traes aquí? La verdad es que dejé de contar después de doscientos tamales. Yo solamente le seguí hasta que se me acabó la masa, pero... Muchas gracias. Mucha suerte. Sherman, ¿y qué vamos a hacer ahora? Si la niña habla, estamos acabados. No lo sé, pero pronto la vamos a encontrar. Y esa mocosa no va a hablar. ¿Quieres? No. 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 La pulsera. ¿La pulsera de la tamalera? No, de la mocosa. La traía en la muñeca. Ahora ya sabemos dónde la podemos encontrar. Vámonos. ¿Estamos a salvo? Sí, pero ¿quiénes son esos hombres? ¿Por qué te están buscando? Ellos son los guardaespaldas de mi papá. Y me quieren llevar muy lejos para pedirle dinero a mi papá por mi rescate. Pórtate muy bien, ¿sí? Irán a la parque una hora, pero volverán a tiempo para tus clases de piano. Está bien, papá. Muy bien. Nos vemos entonces. Ok. Te amo. Camila, ¿me podrías dar el teléfono? Vienes a jugar, no estar con el teléfono. Ok. Anda. Oye, ¿y crees que nos vayan a dar lo que pidamos? Claro que sí. Tenemos muchísimo tiempo trabajando con él. Tiene demasiado dinero. Oye, ¿y dónde la vamos a esconder? No lo sé, en una bodega, en lo que sea. Es lo de menos. ¿Crees que nos haya escuchado? No puede ser. ¿Me vas a seguir ayudando? Sí. Sí, 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 claro que sí. Solo escóndete, agáchate de nuevo. ¿Ok? Por favor, sube. No puede ser. No puede ser. Ya llegamos. ¿Qué haces? Escóndete, te puedo ver. ¿Sabes qué? Ya me cansé de andarla buscando por cada rincón de aquí del parque. Lo que voy a tener que hacer es que voy a cerrar todo el parque y no sale ni un alma de aquí. Tú agarra esa dirección, yo voy a re-dedicar. ¿Estás bien? Hace mucha calor aquí. Lo sé, lo sé, pero no tienes el número de tu papá. Le podemos llamar y así puede venir a buscarte. No, solo me hace el de mi casa. El de tu casa. ¿Ok? Eso puede funcionar. Está bien, ya sé a dónde vamos a ir. Escóndete una vez más, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. ¡Policía! ¡Juestra! Es ella. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, oficial. Nos acaban de hacer un reporte sobre una niña desaparecida. Por una tamalera. ¿Qué? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Me podría hacer el favor de abrir esa olla? ¿La olla? ¿Esta olla? No tengo nada, solamente tengo tamales. Señorita, si no lo va a hacer usted, entonces lo haré yo. Así que quítese, por favor. ¡Está vacía! Dime dónde está la mocosa, maldita tamalera. A ver, está bien. Ya, se puede ir. Yo creo que no. Lídense dónde están. Acabo de recibir una llamada de mi hija que esté en peligro. Sherman, Abraham, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Vamos. Está arrestado. ¿Y mi hija? ¿Dónde está mi hija? No se preocupe. Ya hay una cuadrilla buscándola. ¡Por favor, escúchenme! Yo se lo puedo explicar todo, ¿sí? Escóndete aquí y llama a tu casa, ¿sí? ¿Qué? ¿Y tú a dónde vas? Yo voy a distraerlos. Agáchate. Escóndete. Yo le puedo decir dónde estás, ¿sí? Acompáñeme. Oficial, acompáñame. Y por aquellos dos, no se preocupe. Mandaré una alerta para que den con ellos. Vamos. Tranquilo, ella está bien. Por acá. Ya puede salir. ¡Papi! Qué amor. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Sí, papá. Gracias a ella estoy bien. Muchas, muchas gracias. Estoy muy agradecido por usted. No podía dejarla sin ayuda. ¿Cómo te llamas? Me llamo Camila. Mucho gusto, Camila. Jacqueline. Muchas gracias, Jacqueline. ¿Cómo te llamas? Gracias. Gracias por ver el video.